Derechito Albicio, somos RCCCine y nos encontramos en el Mercat de Villa Crespo, en el Arayuko Station, que estuvo reestrenando varios locales de comida japonesa, de comida coreana y algún café especializado en mangas, así que vamos a estar recorriendo, vamos a echarle un vistazo, ya que de por sí, en el primer piso nos encontramos con un pizza gel, nos encontramos con alguna tienda de ramen muy copada, tenemos ahí a Koi, pero vas a tener que subir las escalinatas, las escaleras llenas de posters bien copados para poder descubrir el resto de los locales, vamos a ver qué clase de mercas venden acá, ya de por sí la ambientación te llena por completo los ojos, el aroma te llena por completo los sentidos, pero vamos a ver que tenés varias mesitas para poder disfrutar de lo que comes, tenés acá por ejemplo una tienda llena de papas fritas y parece más grande de lo que es, pero no se preocupen que hay mesas y hay mangas para recorrer, acá por ejemplo en este mini kiosco te podés llenar de diferentes papas dulces, todo acá japonés, todo coreano también, tenés mucho ramen, ramen picante, ramen familiar, los ramen que ya vienen así para echarle agua directamente en copitas y tenés algunos dulces, algunas galletitas y también salsas de sojas y salsas dulces, pero 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 si ya querés algo preparado, algo para comer al mediodía nos encontramos con esta pequeña tienda que de por sí, Oshimbo, Oshimbo viene con diferentes recetas japonesas, Okinomiyaki, Ebisaki, Giosas, tenés cocinado, sopa de miso y cervecinias japonesas, ahí al lado de una reya Yanami, te dicen que es un Okinomiyaki, una tortilla japonesa muy copada, pero 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 más allá, más allá de este local nos encontramos con Katsusando que hace sándwiches de cerdo, veganos y de bifes de chorizos, bien cuadraditos, al final de este local además ponen música todos los fines de semana o los jueves, después nos encontramos con el Café Manga Keki, que además de tener varios dulces y varios cafés y varios dulcecitos para que puedas probar, mirá tenés ahí algunas, jeje, tenés algunas gaseosas de One Piece por ejemplo o de Sailor Moon, claro que sí, puedes customizar tu Taiyaki, claro que sí, para que lo acompañes con tu personaje favorito, con tu dulce favorito, y tengas un desayuno copado bien, por ejemplo ahí tenés unas latas de Pokémon o unas mini tortas de mocha, ahí los tenés Taiyaki rellenos, algunos son rellenos de por otros, tenés unas galletitas, unos manchus, tenés ahí por ejemplo una promo de café más algo de pastelería o esas cajitas para regalar, pero también lo que nos contaron es que tienen algunos mangas, por ejemplo esos de la zona roja, para que puedas leer directamente mientras estás ahí desayunando, merendando, y también tienen otros mangas ahí al costadito, que son los que podés directamente comprar, mucho de Omnipress, vemos por acá, también vemos mucho, a ver, Tata con Titan, que tenemos ahí algo de Kemuri también, nos encontramos ahí con cómics también, no solamente mangas, y el Patimanga junto con material de Ibrea también, claro que sí, algo de Ranma, algo de Blaine, Hajime no vi porque salió hace poco, tenés Kamen Rider Kyuga, y a ver que más que más nos encontraremos por acá, porque no solamente, oh crepas, tenés también una tienda de crepas, y algunas por ejemplo recién arrancamos al mediodía a grabar, y por ahí no hay mucha gente, pero a la noche se copa mucho más con algo de música, acá podés rellenar tus crepas, podés acompañarlas con cervecinias ahí más copadas, y acá nos encontramos una tienda, Sculpturmas, que tiene máscaras japonesas, pero también máscaras más locardas, más geniales, vamos a subir las últimas escalinatas de este complejo, y nos encontramos primero, Juju Bar, que está cerrado acá al mediodía, abre directamente a partir de las 7 de la noche, y mirá lo que son estas máscaras, mirá lo que son, o sea, no es solamente para aquel que quiera hacer cosplay, tenés ahí portasubbers de Hunter x Hunter, portasubbers de Nintendo, todos ahí customizados, geniales, sino que también son máscaras para coleccionar, son máscaras como para tener en tu casa, para tener en un evento directamente, venís y te compras una de estas máscaras para cualquiera de tus eventos, mirá lo que son, si llegas a reconocer de quiénes son estas máscaras, comentaros debajo del video, claro que sí, no, son una bestialidad total, el nivel de detalles que tiene, el nivel de dedicación que hay en estas máscaras, son lo más, pero bueno, este es uno de los diferentes locales que te puedes encontrar acá en el Arashuku Station, acá en Villa Crespo, un par de cuadras, quizás un poco más, pero casi viniendo directamente de Plaza Serrano, te puedes cruzar por acá, o antes de irte a Chacarita, te puedes cruzar por acá, claro que sí, está a tres cuadritas nomás de Tames y de la Avenida Corrientes, si ves, está tremendísimo, o sea, hay mucho, 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 mucha calidad en estas máscaras y en estos objetos, pero bueno, vamos a ver entonces el Soju Bar, a ver qué podemos encontrar en la entrada, este resto bar coreano, que se encuentra abierto de martes a domingos a la tarde, pero bueno, esto fue entonces un recorrido por el Mercado de Villa Crespo, esperamos que te haya divertido e informado, y nos vemos en la próxima ocasión.